Amigos, bienvenidos a la hora de Chicoche y la crisis. Muy buenas tardes, XHVX. Con este programa rinde un homenaje a el hombre del overol y a todos los músicos de Tabasco, de México y el mundo. Comenzamos con Chicoche y la crisis. Cuando nos casemos, todos compartiremos, Chico-moño. Que a tu papi y tu mami jamás recibiremos, Chico-moño. Que tú en la cocina y yo en el fregadero, Chico-moño. Que lo baño en la tina cuando llegue el primero, Chico-moño. Chico-moño, todos compartiremos, Chico-moño. Jamás visitaremos, Chico-moño. Que yo en el fregadero, Chico-moño. Chico-moño, todos compartiremos, Chico-moño. Jamás visitaremos, Chico-moño. Que yo en el fregadero, Chico-moño. Chico-moño, como pequeño. Que cuando nos casemos, todos compartiremos, Chico-moño. El gasto de la casa y abono del terreno. Chico-moño, que tú pagas el agua y yo lo que haga falta. Chico-moño, tú pagas al tendero, yo pago al abonero. Chico-moño, Chico-moño. Todos compartiremos, Chico-moño. Abono del terreno, Chico-moño. Yo pago al abonero, Chico-moño. Chico-moño, todos compartiremos, Chico-moño. Abono del terreno, Chico-moño. Pago al abonero, Chico-moño. Chico-moño, todos compartiremos, Chico-moño. Chico-moño, todos compartiremos, Chico-moño. Chico-moño, Chico-moño. Los que tienen televisión en línea lo pueden ver en www.grupobx.com www.grupobx.com Y ahí en la pantalla pueden ver el número de mi teléfono para mensajitos nada más Vamos a presentar a Aarón y su grupo Ilusión como invitado en este programa Aquí está Un sentimiento Soy un río desbordado, soy un mar que está agitando Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré Ya no esperaré Ni un minuto así te lo diré Con un cielo voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perdés No me quedaré No me quedaré No me quedaré Estilando amor Te lo daré Ya no esperaré Ya no esperaré Ya no esperaré Diferente, solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré, si me das dolor no te fallaré No me quedaré, respirando amor te lo daré Con un ciego voy, yo te seguiré, tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré, respirando amor te lo daré Muchas gracias Cristian Castro, Aarón y su propia ilusión Qué bonito video de Aarón y su grupo de ilusión esta tarde Que está como invitado de El Hombre del Oberol, Chico Che y la crisis Nuestro productor es Adrián Mesa y me da la sugerencia de que vayamos a corte Pues rápidamente nos vamos a corte, gracias Continuamos en un momento más aquí en XHBX La Grande de Tabasco presentando La Hora de Chico Che y la crisis Viene Este es un homenaje a El Hombre del Oberol Continuamos Canal TVX, una televisión diferente La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter, arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Mión Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Mión Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Lunes, miércoles y viernes De 1 a 1 a 30 de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Estás escuchando A el hombre del overol Regresamos Amigos, estamos transmitiendo Desde la cabina número 2 En Villahermosa, Tabasco Un saludo para todos los amigos Que nos están escuchando Y nos están viendo A través de la televisión En línea Recuerda Para entrar A la televisión En línea Es triple W. Grupo BX XHBX Está siempre contigo En radio Y en televisión Vamos a el siguiente tema Aquí está Chico Che Y la crisis Mamita a mí me dijo No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado En esta noche buena Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Yo pienso bailar mucho Al ritmo y con Candela Con Olga, con Martita Con Luisa y con Elena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Con nene, con lo nene, la nena con la nena Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso mami dice que en esta noche es bueno Con nene, con lo nene, la nena con la nena Los nene con lo nene, la nena con la nena Los nene con lo nene, la nena con la nena Los nene con lo nene, la nena con la nena Los nene con lo nene, la nena con la nena Los nene con lo nene, la nena con la nena Muy bien amigos, ¿qué les pareció este tema? Espero que les haya gustado. Saludos a todos los choferes que van viajando de Villahermosa a Comalcalco y de Comalcalco a Villahermosa. Y una petición que me hizo un amigo chofer, trabajador del volante, que yo les pida a los patrones de ellos que por favor los liquiden temprano. Bueno, la verdad parece cosa de risa, pero no. Bueno, sucede que estos señores se levantan muy temprano a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana para tomar su camión y empezar a trabajar en el servicio público y sus patrones, los dueños de los camiones, pues muchas veces los liquidan a las 10 u 11 de la noche. ¿Y qué tiempo tienen estos jóvenes para dormir o estos señores para dormir? Deben estar descansaditos para la seguridad del público y de ellos y de la unidad naturalmente. Bueno, vámonos con otro tema. Aarón y su grupo de ilusión aquí está en el escenario de XHBX, la grande de Tabasco. ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! Niña hermosa, eres tan linda, eres como una rosa. Niña hermosa, tus lindos gestos al verte me provocan. Niña hermosa. Me gusta verte reír, me gusta verte llorar, estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz. Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Tus ojos, tu boca, tu pelo, dame un beso Quiero sentirme en el cielo, tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña hermosa, te quiero Mi besador Vamos a bailar Niña hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír. Me gusta verte llorar, me gusta verte llorar Me gusta verte llorar, me gusta verte llorar Niña hermosa, te quiero Desde mi ciudad Muy bien amigos, recuerda mi teléfono para mensajitos 933-159-8158 Estás en la hora de Chico Che y la crisis y sus invitados Vamos a una pausa y enseguida continuamos Este es un homenaje Este es un homenaje a El Hombre del Overón Continuamos Audio Jumbo Canal TVX Canal TVX TVX, una televisión diferente La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Lunes, miércoles y viernes De 1 a 1 a 30 de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM 89.7 la grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Estás escuchando A el hombre del overol Regresamos Muy bien amigos Saludos para Juanita Palma Me llegó un mensajito Al 933-159-8158 Vamos a presentar El siguiente número musical Con Chico Chayla Crisis Aquí está ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos entrevistas, comentarios información deportiva local nacional e internacional acompaña a Pedro Chamel zarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM Grupo BX presenta de Viva Voz entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco, y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX, La Grande de Tabasco 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamel Isarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jumbo 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 Canal TVX Una televisión diferente Estás escuchando a El Hombre del Overol Regresamos Son las 6 Las 6.38 6 ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? 6.38 ¿Está bien? No me muevo Muy buenas tardes Quiero mandar un saludo Para la señora Juana Palma Y el señor Antonio López Que están escuchando este bonito programa En la ranchería El Champa De Cupilco Muchas gracias Muy buenas tardes Saludos para Conchito Que está trabajando En Huimanguillo Muy bien Vamos a continuar Y para Fidel de los Santos Méndez Mi gran amigo Le mandamos un buen saludo Ya en la calle Pedro C. Colorado De la ciudad de Comalcalco, Tabasco Nos damos con esta melodía Aquí está Cascarita de banana Cascarita de banana No quise caer contigo Y vine a dar con tu hermana Cascarita de banana Cascarita de coliflor Me salvé de la viruela Pero nunca del amor Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de toronja Ya no te me escondas, Juana O te quedarás pa' monja Cascarita de banana Cascarita de sandía Si no me quieres ahora Me vas a querer un día Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de banana Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de banana Cascarita de melón Maris que está en su puesto Y saludos para Sparky Así nos llegó este mensajito Bueno, son la hora exacta Con mucho gusto Son las 6 con 41 minutos Si no estoy equivocado 6.41 En XHBX La Grande de Tabasco Vamos a continuar Con este tema musical Aarón y su grupo de ilusión Están nuevamente en el escenario De los invitados De Chicoche y la crisis Con sentimiento Si quieres verme llorar Dime qué vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te vuelves Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime qué vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar ¡Vamos, nena! Marilé con Arón y su grupo de ilusión Marilé con Arón y su grupo de ilusión Si quieres verme llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sorprendido Nuestro amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Si quieres verme llorar La hora exacta son las 6 con 45 minutos 6 de la tarde con 45 minutos En XHBX La Grande de Tabasco Estás escuchando y estás viendo El programa de Chicoche y la crisis Y sus invitados Aarón y su grupo de ilusión Y en esta melodía Si quieres verme llorar Interviene Mariel Una chica güerita preciosa Que canta lo máximo A mí me encantó Vamos a escuchar ahora a Chicoche y la crisis Aquí está Con uno de sus éxitos O uno más de sus éxitos Viene En este momento hay muchos Enemigos de la sierra Que pretenden que la tierra La repartan en cartuchos Pero la reforma agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va De todas maneras va Hay egoísmo sin nombre En gente es de mente flaca Que exigen para la vaca Lo que le niegan al hombre Pero la reforma agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va De todas maneras va ¡Ahora! Hay gente llena de histeria Gritando con voz extraña Que primero está la caña Que el hombre con su miseria Pero la reforma agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va De todas maneras va Mientras se mantenga en pie La injusticia que esto encierra Y un campesino sin tierra Y un campesino sin tierra La difundió para qué Pero la reforma agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va De todas maneras va ¡Vámonos! Que se mantengan en paz La reacción y sus fusiles Porque aunque lluevan raíles La reforma agraria va Pero la reforma agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va De todas maneras va Que ya la ley del embudo No esté en el cañaveral Que ahora ya hay guardia rural Ya nos sentimos seguros Pero la reforma agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va Muy bien amigos Llegó este mensajito que dice Saludos a Saludos a K Ah bueno Saludos a Cachapa y Colmena Donde Dice desde Aztlán Los Aztlanes Muy famosos Villahermosa Quiero la canción de Chicoché Pobrecito mi cigarro Atentamente Sebastián Arriba la X HBX 89.7 De FM Muy bien ¿Tenemos más música? Bueno aquí está Aarón Y su grupo Ilusión Disfruta Aarón Y su grupo Ilusión Y la niña buena ¿Quién te despertará con un beso por las viñanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? ¿Quién te dice la primavera llegó? ¿Quién te dice la primavera llegó? ¿Quién te acuerdan? algún tema ¿Quién te acordó? Por algo me has de recordar, quizá con él, me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente y nada más, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizá con él, me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente y nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, por algo me has de recordar, quizá con él, me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente y nada más, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizá con él, me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente y nada más. Tienen razón, me acaban de mandar un mensajito donde me dicen que yo diga por favor el nombre de las canciones de Chicoche, que les encanta el programa. Hola, por favor diga el nombre de las canciones, escucho Chicoche, felicidades, porque, porque, ¿qué dice aquí? No le entiendo, porque cambió, dice, a otras, bueno, de Jalpa de Méndez nos están mandando este mensajito, no se entiende mucho, está muy abreviado, bueno, pero vamos a la música, aquí está Chicoche y la crisis. Aquel galán arrogante Con estos ojos de engaño Con esta cara sin daño Con esta pinta de antaño Y con su carro del año Con su cuerpo espigadito Con su pelo rizadito Con su talle menudito Y ese nombre tan bonito Música Con estos ojos de engaño Con esta cara sin daño Con esta pinta de antaño Y con su carro del año Con su cuerpo espigadito Rizadito, con su pelo rizadito, con su talle menudito, y ese nombre tan bonito. ¿Qué le falta a Jovito? 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 Más una noche el espejo, le grita con voz intensa, ¿qué le falta a Jovito? 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 Esta melodía se llama ¿Qué le falta a Jodito? Amigos, por hoy es todo Gracias, buenas noches Gracias A nombre de todos los que hacemos este programa En la producción está Adrián Mesa Allí en el micrófono, tu amigo Jorge García Palma Que la pases bien Buenas noches, nos oímos mañana Si Dios quiere Vamos a bailar Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor eterno Sin ti en mi vida No tendría sueños Les dame un beso Que tanto quiero No, no, no Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Que tienes de vida Mi amor Alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de arroz Y su profilusión Con dicha vida Y los trompas Cielo azul Son tus lindos ojos Medial La espalda boca Como volas Es tu lindo cuerpo Todo me gusta Te amo Cielo azul Son tus lindos ojos Medial La espalda boca Por su atención Muchas gracias Nos oímos Por esta misma estación XHBX Se proyecta en el aire